Oye, me gustaría preguntarte porque la semana fui a platicar con la mamá de Gala y nos decía que ella sentía que su hija estaba en malos pasos, para hacer exacto adicciones, que ella la veía muy diferente y que todo era por la mala influencia de su hermana. ¿Tú crees que esto sea real? ¿Por qué le dirías a su mamá? Porque al final ella está preocupada también con ella. Pues mira, yo podría tener mi opinión, pero prefiero reservármela honestamente, creo que ese no es tema mío. Yo conviví con Gala durante la temporada del Team Man y me la pasé increíble. Creo que ahí se quedó ese nacimiento de volver a una hermandad y una bonita amistad. Pero ahorita les digo que tampoco han habido muchos tiempos por cuestiones de agenda. Pero cuando estaban dentro de la casa, ¿en algún momento sí llegaran a platicar con esta parte de que Gala te dijera que sí quería tener contacto con su mamá? ¿En esas pláticas que tenían de amigas? Eh, creo que ese tema no me corresponde a mí. Pero tú nos podrías decir que Gala está enfocada 100% en el trabajo y que no hay nada más preocupante. Correcto. Es que sí se comentó que Gala, pues no, incluso no habría ido a los ensayos para andar de fiesta. No, 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 no. Yo la he visto 100% trabajando todo el tiempo. Entonces mentira lo que se dice que es la cuestión de la casa. Sí, sí, no, no. No, yo a Gala nunca la he visto así y jamás, jamás lo haría. ¿Tú crees que Sorlana puede hacer una mala influencia para Gala? Sorlana, ¿crees que puede hacer una mala influencia para Gala? No. O sea, bueno, creo que Gala tiene sus propios criterios y sabe quiénes son las personas correctas para estar a su lado. Yo creo que le está haciendo bastante bien y yo igual le deseo todo lo mejor. O sea, le está yendo increíble y tiene muchos proyectos en su carrera musical. Oye, ¿y qué podrías opinar en los comentarios en redes de que Brenda Besares no está como muy contenta con la cercanía que tienes con Mario, que siente que los cariños son un poquito subidos el tono? Mira, eso lo hablamos. Yo con Brenda tengo una relación muy, muy, muy bonita. Lo hemos hablado. Obviamente la gente luego hace polémicas y chismes que no están bien o no son realidad. Estas noticias amarillistas que sacan, yo la verdad admiro mucho a Brenda, la quiero mucho. Es una mujer muy empoderada y creo que está de más el hate que le están tirando, que no se lo merece. Pero así es algo muy fuerte, ¿no, Bridget? Porque te vinculan amorosamente con Mario, cuando Mario tiene una relación de muchos años. Pero es que no tiene nada que ver. O sea, Mayito es mi papá. O sea, simplemente lo adoptamos así. Estuvimos en un reality encerrados bastante tiempo. Vaya, o sea, es una convivencia 24-7. Vas al baño, te escuchan haciendo del baño. O sea, duermen en el mismo cuarto y jamás hubo una falta. Y creo que todo el mundo lo vio, el que vio el 24-7 sabe que Mayito ni Arad jamás nos faltaron el respeto. Y jamás tendría nada con Mayito. O sea, Mayito es mi padre, es un señor que admiro, un señor que respeto y que espero, gracias a Dios, que tengamos muchos proyectos adelante juntos. Y obviamente, pues esto se hizo en la familia. Entonces, no tiene por qué la gente estar inventando cosas que no van. ¿Qué le dirías al público que sí se creyó, pues, esta noticia de que podrías tener una relación extramatrimonial con Mario Besares? No, sí, 0%. O sea, Mayito, les digo otra vez, es mi papá. Yo perdí a mi papá hace muchos años. Entonces, creé este vínculo de papá e hija con Mayito que no me lo esperaba. La verdad, no es como que yo voy por el mundo a decirle a alguien, ay, hola, papá, ¿me entiendes? O sea, simplemente se creó ese vínculo y lo sentí así con Mayito como este vínculo de madre, de padre e hija. Y, pues, Berendita dijo, pues, vámonos, eres parte de la familia, ¿me entiendes? Entonces, me estaban shippeando con el hijo. ¿Qué pasó? ¿Cómo con Mayito? ¡Por Dios! Oye, tú te estás de cercanía. Toda esta bola de rumores que te hablan, decía que usted andaba con Brigitte. No sé si eso le causó algún conflicto. Es mi hija adoptiva, Brigitte. Brigitte tiene 23 años, es mi hija. Yo tengo dos hijos, uno de 32 y otro de 27. ¿Tú crees que voy a ser una semejante barrabasada, caray? No, hombre, Brigitte es mi hija y quedamos en ese acuerdo allá dentro de la casa de los famosos. Ustedes le decían que lo voy a poner con un papá. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente incómoda por esta cercanía? Jamás, jamás. Mi mujer no es celosa. Mi mujer es una cariñosa, una ternura. Con una niña de 23 años, imagínate cómo se va a sentir celosa, hombre, hombre, para nada. Pero si hubo una plática con Brenda, pues con estos rumores de relación con Brigitte, ¿sí lo platicaron en pareja? Claro, sí, por supuesto. Mi mujer está totalmente de acuerdo con eso. De hecho, nos fuimos a cenar para sellar nuestra paternidad y que sea mi hija. Y es eso maravilloso. Que por otra, tengo una sorpresa para ustedes porque también viene un programa de cocina. Ya pronto viene un programa de cocina increíble. También me faltaba decirles. Y que digo, las cosas van funcionando maravillosamente bien, hombre. No hagan chismes ni caso de nada de esas cosas. Bueno, señora presidenta, porque se dice, bueno, que Karim y Gala se bajaron del proyecto, que hay como diferencias con Arad. ¿Qué pasa ahí? Ninguna, ninguna, ninguna. Lo acabo de comentar de que ellas tienen su agenda completamente repleta de eventos y de cosas y no pudieron ensayar con nosotros. Tú no sabes que en una obra de teatro se requiere ensayo y desafortunadamente ellas no pudieron y se bajaron del barco, ¿no? Para finalizar, me gustaría preguntarte qué le dices a Verónica Macías. Ella reaccionó a tu reconciliación con Paul Stanley y para ella fue fingido falso un show. interesante punto de vista, así de sencillo. Yo con Paul tengo un trato maravilloso. A partir de ese momento que tuvimos ese acercamiento, nos llevamos maravillosamente bien. Voy a tener la oportunidad de conocer a su hija, a Victoria y a su esposa. Vamos a tener una comida, Alan y Paul se van a conocer. Pero entonces tenemos una cosa, yo creo que son cosas que son interesantes, punto de vista, ¿no? ¿Alguna es para Verónica Macías ante estas declaraciones? Ninguna, un hombre, ninguna, un hombre. Ella pues tiene su libre albedrío y su opinión y respeto completamente a las opiniones de todos los demás. Lo único que puedo decir es que está equivocada, nada más. Señor, con todo el que recibió a su esposa, ¿ya tomó esta decisión de quizá no platicar con los medios? Porque es la segunda vez que la vemos y no quiere platicar con los medios. Mi esposa es mi esposa. Yo creo que ella... Ahorita viene para acá, no se preocupe. Ahorita viene para acá. Ahorita viene para acá y para contorear con ustedes y demás. Yo creo que tenemos que buscar una manera de ser un punto medio para que no sucedan y se susciten todo este tipo de cosas, ¿sale? Oye, señor, usted quiere ver como a unas hijas, a Gala, Karime y Brigitte. Hace dos días platicábamos con la mamá de Gala y decía que estaba muy preocupada porque ella sentía que su hija estaba en malos pasos, que estaba en adicciones. ¿Qué le podría decir a su mamá ya que no tienen esta comunicación, señor? Amigo mío, yo creo que eso ya es una cuestión familiar, tanto de la mamá como de la hija. No es mi caso meterle o entrometerme. Yo a Gala la veo bastante bien, simplemente yo no sé qué va a hacer con la mamá y con la hija. Gracias, gracias. Eso a ustedes, gracias. ¡Brenda! 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 ¡Brenda Betárez! Ahí vienen, ahí vienen los. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Ay, qué bárbara, qué cuerpazo! ¡Muchas gracias, noigan! ¿Sí? ¿Cómo están? Los que vienen cubriendo de los ensayos, mucho trabajo que necesitan. Gracias a Dios, les quiero agradecer a todos, muy bien, estamos con los ensayos, estamos muy contentos de lo que está sucediendo y Laura está quedando muy divertida. Se bajó Gala, se bajó también Karime. Dicen que pues por andar de fiesteras, ¿qué piensas? No, 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 mis niñas son muy trabajadoras y es que tienen muchísimo trabajo, entonces seguramente es porque tienen trabajo de más, ¿no? Oye, Brenda, con todo respeto te quiero preguntar, con toda esta bola de rumores que surgen todos los días sobre Mario, lo relacionaban sentimentalmente con Brigitte. Ya nos dijo él que él la ve como una hija, ella, él como un papá, pero es duro, ¿no, Brenda? Que de repente la gente se inventen 10 chiles por minuto. Oye, sí, estoy impactada, nada como que me pregunten a mí, estoy impactada de todas las noticias que han salido, que no crean nada. Creo que se hacen nada más videos virales con nosotros. Mario y Brigitte tienen una relación padrísima y no, nada que ver, aparte podría ser su abuelo, no su papá, su abuelo. Pero como mujer, no como famosa, como mujer, ¿fue de alguna manera shockeante esta noticia? No, 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 yo lo conozco, conozco a Brigitte, conozco a Mario, por supuesto que no, sí, inclusive había como amenazas de que te voy a mandar fotos, pero es una niña, puede ser su papá.